Al menos 2.000 agentes de la Policía de Colombia fueron dispuestos para la seguridad de la 12ª Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se desarrollará entre el 29 y 30 de junio en la ciudad de Cali, al suroccidente de este país andino. Los agentes policiales garantizarán la seguridad de los presidentes de México, Perú, Chile y Colombia, así como de 49 ministros, cancilleres y embajadores, 200 delegados internacionales, 600 empresarios y el trabajo de 250 periodistas nacionales e internacionales. El plan de seguridad contará con acompañamiento de personal bilingüe, control especial a las ventas ambulantes, restricción al porte de armas, prohibición al parrillero en motocicleta, activación de los comités de emergencia y la declaratoria de alerta amarilla en la red hospitalaria. Con este esquema de seguridad se inició en el Hotel Intercontinental la 41ª reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico, que se encargan de analizar la declaración de Cali en la 12ª Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico. En la actualidad, la alianza cuenta con 52 estados observadores, tales como Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, China, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, entre otros. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia.